y hasta aquí la versión 8.7 del juego y con ella se vinieron buenas filtraciones la posibilidad de que tengamos dos cajas muy pronto habilidades a un nuevo vídeo de yugioh dueling hoy vamos a ver todo lo que se vino con esta nueva versión ojito puede ser que todavía haga falta algo pero debido a que ningún filtrador ni siquiera british piper que es el que trajo las habilidades inferiéramos que ya no hay más vale primero que nada tenemos un nuevo y de en el que mencionan las cartas over rush la rareza over rush eso quiere decir para los que no conozcan estas son las artes completas para las cartas de rojo de las cartas que se ven muy bien para ponerlos un ejemplo aquí les muestro tanto un monstruo común y corriente el blue ice como un monstruo máximo creo que de los máximos son los que más se muestran porque se juntan las partes literalmente así son artes muy buenos que estábamos esperando no creo que salgan luego luego digo no creo que salgan para dobles y es que es lo más pronto que podrían salir pero esperemos que ya sea para las finales del mundial o para el aniversario ya tengamos nuestras primeras cartas overrush vale luego de eso tenemos que digo para los que han actualizado la versión ya tienen este botón de orden de activación y esto nos permite poder elegir qué cartas que se activan al mismo tiempo van primero y cuál va después qué bueno que lo están agregando ahorita porque ya cada vez más hay decks que pues si se pueden beneficiar de esto digo no hay tantas situaciones porque no hay tantas negaciones por el momento pero como ya hemos visto ya han estado sacando más y más cartas que niegan por lo tanto está perfecto que hagan esto así en los duelos más competitivos puedes de que a ok mis mis cartas se van a activar al mismo tiempo pueden cadenar una con otra para proteger la que no quiero que me niegue ahora para los que pregunten vale mucho la pena esto sinceramente por el momento siento que no tanto o sea como dije en muy pocas situaciones y creo que te va a ir quitando un poco más de tiempo si es que tu deck llega a usarlo digo si es que tu deck si activa varios efectos al mismo tiempo pero estoy seguro que con esto va a llegar un aumento de tiempo ya cuando aumenta el tiempo ahí sí ya lo puedes dejar encendido siempre vale luego ahora sí nos pasamos a lo que son las habilidades primero que nada tenemos las habilidades que esperábamos para el nuevo personaje son muy pocas nada más son cuatro pero bueno sinceramente no son la gran cosa digo voy a leer por encima nada más está básicamente te cambia se puede añadir cualquiera de estas tres cartas pero no sé qué tanto sean usables y lo cambias por un monstruo performance o sea te añade una de estas para un monstruo performance o al revés añades un performance y regresas una de ellas donde supondré yo que la más viable es esta que te permite tirar al monstruo para robar dos cartas tal vez la querramos dentro del deck para que si sacamos un monstruo específico podamos usarlo con él pero si robamos esta carta sin el monstruo pues vamos regresarlo sacar al monstruo tenerlo en caso de emergencia usar otras jugadas y ya luego el siguiente turno regresar cualquier otro monstruo para poder sacar la wonder one otra vez dice al azar desde fuera del deck así que pues si no no es que sea desde el deck entonces eso es lo que no lo hace tan guapo y fuera sí o sí una carta pues sí luego la siguiente es la habilidad inicial la que te añade un monstruo al deck o extra deck y luego tenemos esta que si voy a leer porque creo que es la que más se va a jugar no podemos invocar de modo especial nada excepto cosas del extra deck excepto performance entonces del deck principal solamente podríamos invocar performance o monstruos de nivel 4 spellcaster y lo que hace es enviar un monstruo performance desde la mano al cementerio para añadir un monstruo performance desde el deck eso está muy bien usa es un buscador y aparte genera cementerio que también podría ser útil la siguiente regresar un monstruo desde el campo al deck para colocar un monstruo performance desde el deck al campo y su posición de batalla se puede cambiar muy bien en caso de que haya pasado un turno y que prefieras cambiar un monstruo por otro perfecto a cada uno se puede usar una vez por duelo nada más bueno no nada más dice una vez por turno pero no creo que sea nada más una vez por turno en cada uno porque tampoco dice que no nos puedas jugar una sola entonces podrás jugar las tres así que no creo supongo que si es una vez por duelo porque si no estaría bien roto todo poder buscar y cambiar todos los turnos para el tercero es si controlas un monstruo exit performance cambia el ataque de un monstruo en tu campo que sea igual al ataque al mayor ataque de un monstruo oponente más 100 hasta el final del turno digo más mil perdón hasta el final del turno básicamente ayuda a pasar por encima muy bien como dije creo que esta va a ser la más viable debido al buscador la otra tampoco se queda tan atrás restringe un poco a que sean monstruos de nivel 4 o menor y que sean luz o spellcaster no te especifica performance pero lo que hace si es para performance regresar tres monstruos que no sean de luz spellcaster para luego agarrar un performance desde el deck y ya se añadió la mano pueden ver el cementerio así me imagino que esto más que nada es para combinarlo con yuga el deck de yuga pero no lo siento tan guapo porque necesitamos regresar tres monstruos desde el cementerio entonces al menos que el deck cree cementerio fácilmente es como si lo vería viable vale ahora sí nosotros vamos a muy buenas habilidades que nos dicen que podría venir en esta siguiente caja recuerden el personaje de denis en teoría sale el último día del mes el día 30 así que esperamos que también la caja salga el día 30 el mismito día que podemos esperar de la caja pues bueno como hay una habilidad phantom knight y también una habilidad rey raptor y que ambas habilidades mencionan la misma carta raiders unbreakable mine raiders unbreakable mine precisamente ambos la ponen desde fuera del deck por lo tanto esta carta no va a salir pero sí es una carta que se trata como una carta phantom knight y como rey raptor entonces suponemos que va a venir ya sea soporte para los dos o el soporte que es para ambos precisamente que son los raiders pero igual aquí ustedes pueden leer lo que hace exactamente la habilidad creo que lo más interesante es que también puedes cambiar un monstruo exit de oscuridad boca arriba por honda rebellion digo me imagino que esto más que nada es para que uses el efecto de dicho monstruo primero lo evoluciones digo allí también aunque no sea un exe 3 y o 4 perdón por ejemplo los phantom knights a veces dejan 3 podamos evolucionarlo a este 4 y luego poder ya sea hacer un arranco o algo así me imagino que esto la jugada vale el que si nos dice algo de la siguiente caja digo una carta pues es esta nos podemos usar cada efecto una vez por duelo durante este duelo no puedes invocar monstruos de manera especial excepto exit o rey raptor ok nada más te restringe a esto pues ya con esto digo no estoy muy seguro si sea de que únicamente grabados a porque recuerden todo esto fue probado por los filtradores no es que así esté el texto exactamente entonces puede ser que cambie desde aquí nada más dice exit o rey raptors pero puede ser que también incluya los raiders digo si es que salen monstruos del deck principal raiders pero bueno dice regresa un monstruo digo regresa una phantom knights rank of magic force desde la mano al deck para añadir un monstruo rey raptor desde el deck a la mano entonces no dice desde fuera del deck no dice nada así que en teoría esta carta sí o sí debería estar saliendo y lo genial es que esta carta es para monstruos de oscuridad entonces ambos decks lo pueden jugar es de juego rápido desterramos un monstruo uno más monstruos de oscuridad desde el cementerio para seleccionar un monstruo exit de oscuridad que controlemos convocar algo del extra deck que sea phantom knight rey raptors o un monstruo exit dragon cuyo rango sea igual al monstruo que seleccionamos más el número de cartas desterradas entonces si se le si nada más cerramos una sería el mismo número más uno y así sucesivamente es lo chingón de ésta te permite hacer una rank up tan grande como tú quieras y puedas por supuesto que tenga suficientes recursos en el cementerio entonces si está decente y yo esperaría dios está sacando esta esperaría ver algún rango por lo menos de 6 para arriba dentro de la caja digo aparte de esta carta no pero igual en mi disco están teniendo la teoría de que podría llegar a una subida de nivel simplemente para dar alguna de las cartas y que no necesariamente salga dentro de la caja y si es posible por el hecho de que hay muchas habilidades para diferentes decks pero bueno lo mismo pasó en la última caja habían demasiadas habilidades y al final si fueron todas para la caja puede ser que sea una caja tutti frutti simplemente vale el segundo efecto es que enviamos un monstruo desde la mano o campo al cementerio para añadir una rank of magic cualquier carta rank of magic desde el deck a la mano y también se coloca el raiders unbreakable mine desde fuera del deck puede ser activada su mismo turno es el único que hace es que si marcamos por exit usando un monstruo exit de oscuridad es que decir haciendo una rank of podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla pero también cuando deja el campo podemos recuperar una carta de rank of magic bueno igual puede sacar las del deck pero sí siempre la recuperaremos entonces no está mal pero no la veo tan guau como para no sacarla obviamente el hecho de que la verdad la ponga creo que es mucho mejor que si la sacaran dentro de la caja vale luego tenemos habilidades para alter gays que justamente conami sacó de la banlis la carta limitada 3 pero bueno tampoco siento que haga tanto digo para los que conocen de alter gays me pueden decir y si va a ser buena no va a ser buena al principio del duelo tienes mil puntos de vida extra pero aparte podemos regresar un monstruo desde el campo al deck para colocar una de éstas al campo la podemos voltear ese mismo turno según yo está ni se juega pero bueno igual ella con eso ya sea algo decente la verdad es que ni sé qué es lo que hace pero ahí me dirán en los comentarios pero también tenemos una habilidad play ball hace un chingo que no sacan algo play ball pero bueno no nos dice nada nuevo la carta que nos pone para la carta que podamos invocar de manera normal además de nuestra invocación normal es el green bro pero pues éste como también es nuestro buscador pues como que más o menos y bueno déjenme ver qué cartas play ball hacen falta play ball estoy en rush perdón play ball ahí está eso es estas son las cartas que tenemos y hasta abajo deben estar las que no tenemos más nos quedan cinco cartas así que supondré yo que ya van a salir ahí me dejan en los comentarios si creen que son muy potentes como para salir ahorita pero sí como es un deck viejo supondré yo que ya no deberían de hacer mucho que digamos así ahí están este sin cross 6 y y desgraciadamente no son genéricos necesitas a huevo un cantante play ball vale luego tenemos una habilidad para robar sentido pendulum que al igual que muchas añaden las zonas pendulum pero aparte antes de tu robo normal si no controlamos monstruos y te ponen de control a un monstruo una de las cartas de tu robo normal ese turno será una carta pendulum al azar un monstruo pendulo entonces ok está muy bien yo creo que agarraron la habilidad de antes porque ya ya habían sacado una habilidad genérica una habilidad de archivo que ya nos colocaban las escalas pendulum pero era más que nada para un arquetipo bueno en el otro efecto era para un arquetipo más que nada entonces literalmente la gente lo usaba simplemente para poder usar sus de ex pendulums con cualquier personaje pero ahora ya vamos a tener una habilidad que por lo menos el segundo efecto si hace algo en cualquier de ex pendulo que aunque no lo llegues a usar te podría beneficiar bueno siempre y cuando lo tengas por lo menos nueve o más monstruos a no mentira según yo esta restricción es para el segundo efecto entonces sí el primer efecto si o si lo tienes vale así para cualquier personaje perfecto esta habilidad y aparte así como en la caja pasada trajo varias habilidades genéricas para synchros también tenemos habilidades genéricas para exit entonces si parece ser que la caja se va a concentrar más que nada en exit y si el personaje de denis en teoría su monstruo insignia es un exit así que tiene un poco de sentido pero bueno también hay algunas habilidades que la otra vez no salieron que también decían esto de ganar puntos de vida y que eran más puntos de vida de lo normal que las habilidades de aumentos de vida entonces no sé si las vayan a sacar digo bueno según yo no salieron corríjame en los comentarios pero ya por lo menos estas cartas te restringen un poco lo que puedas tener para que si digas aunque sí por eso es el aumento de vida extra pero bueno eso sería para la caja de speed duel aparte de eso también tenemos habilidades para rush duel que como son varias suponemos que vamos a tener también una caja de rush duel no sabemos si va a ver si va a ser antes de la caja de speed eso quiere decir ya en unos días o si va a ser poquito después de la caja de speed yo inferiré que va a ser poquito después tal vez en después de la primera semana de mayo pero ojito también va a haber una habilidad que puede ser que sea para estructura para primero que nada habilidad de nail lo más probable es que sea para el nuevo evento simplemente ya nos confirman que sí o sí ya sea la caja tienen que tener esta carta o y si es para el evento el evento nos tendrían que dar esta carta y es para los monstruos máximo en general ya que nos permite cambiar un monstruo de posición siempre y cuando descartemos un monstruo desde la mano pero si tenemos un monstruo de nivel 10 que son los máximo podemos aparte robar una carta entonces ese desgaste de monstruo la verdad es que da igual pero más que nada siento que esto digo porque el y drago hace eso mismo tiene un efecto de voltear entonces siento que más que nada es para el monstruo de yuga su máximo ahí sí lo puede aprovechar vale luego tenemos dos habilidades de look una te busca el el tifonazo que tiene por su edad de nivel perfecto ya tenemos una mejora de búsqueda digo en lugar de usar siempre el martillo la habilidad del martillo ya podemos usar esta carta digo estabilidad para look muy bien y la otra habilidad si nos dice que pueda venir en la siguiente caja el steel strike dragon metagías por ningún lado dice que sea de fuera del deck entonces sí o sí tenemos que tenerlo ya para cuando salga de estabilidad este la verdad es que no es la gran cosa o sea hace lo mismo que el rey y guías le puede atacar dos veces siempre y cuando enviemos un monstruo de nivel 7 o mayor dragón desde la mano al cementerio pero el efecto agregado es que se protege de las destrucciones ya sea de batalla o por efectos de trampa pero se puede combinar con algo que te pueda gustar después de batallar o algo así pero también la habilidad parece ser que nos cambia el ataque a 2600 pero también podemos agarrar un monstruo de nivel 5 así que es está chido en está chido esto porque con un monstruo débil podríamos pasar por encima cualquier cosa y si ya con esto ya este web podría pasar por encima dos monstruos vale aparte de habilidades para look también tenemos habilidades para gabin básicamente son los dos personajes que no recibieron amor en las últimas cajas nos dijeron aunque pues ahora sí vamos a darle mucho amor en esta siguiente caja y aparte también una habilidad para roaming la cual nos confirma que viene la can red y la cual nos puede recuperar un monstruo pequeño en caso que queramos volver a usar su efecto básicamente y bueno de las de gabin nos confirman el semi-ruler no digan su nombre rápido y su efecto es que envías una carta desde la mano al cementerio invocas de modo especial un monstruo con cero ataque desde la mano boca arriba al campo y éste gana ataque igual a su defensa original hasta el final del turno entonces más que nada es para darle un buen ataque a un monstruo sin ataque será que se viene el escudo milenario esperemos que sí estaría muy bien esa jugada vale y por último digo hay una habilidad archivo que no voy a leer ahí lo pueden leer ustedes pero por último tenemos una habilidad de blue ice y esta es la habilidad que les comentaba que posiblemente no sea parte de la caja sino que sea de estructura y si es de estructura lo esperaría a ver hasta que sea la campaña de la w si es porque qué mejor forma de vender algo que cuando sea una campaña muy importante no y si la verdad es que trae buenas cartas digo por cómo se lee entonces no me extrañaría que si sea para eso dice esta verdad más puede ser usado si tu deck excluyendo el extra de contiene siete o más monstruos de nivel 5 o mayor y que los únicos monstruos en tu deck con 1700 de ataque o más o defensa también sean monstruos de nivel 8 de luz con 1600 de defensa o más man y no sé por qué aquí dice o defensa entonces me imagino que aquí está mal escrito pero si por eso es que les digo que se acuerden que estas son habilidades probadas por los filtradores entonces no son los textos tal cual para el requerimiento puede ser activado en el turno 2 en adelante si controlas ningún monstruo de nivel 8 o mayor regresa una carta desde la mano al deck y revela un caiba man en tu mano para añadir un blue ice bright dragon desde el deck a tu mano ninguna de las cartas es desde fuera del deck por lo tanto sí o sí tenemos que tenerlas entonces cada man igual que el caiba man normal enviamos esta carta desde el campo al cementerio para convocar un blue ice desde la mano boca arriba al campo como dice sí o sí blue ice pues tenemos que tener sí o sí el blue ice pero bueno también recuerden recuerden que estas cartas toman el nombre de blue ice el nombre de cartas se convierte en blue ice mientras esté en la mano por lo tanto ya con este wey podemos decir ok posiblemente no nos den el blue ice debido a que ya tenemos a este wey y si si es posible pero como dije si es parte de la campaña creo que si nos van a regalar un blue ice vale esta cosa su requerimiento es enviar una carta desde el tope del deck al cementerio ese turno el nombre de esta carta se convierte en blue ice digo porque ya saben que el primer efecto es mientras está en la mano entonces tienes que activar el efecto para poderlo transformar en el campo a blue ice aparte gana 500 ataques es que si ya tienen 3000 para hacer un blue ice literalmente y luego si tienes boca arriba un monstruo normal de leyenda puedes destruir un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor en el campo adversario no está nada mal en si está potente este wey y bueno obviamente estos wey también están preparando ya para en el futuro cuando saquen las fusiones podría hacer el ultimate blue ice entonces por eso siento que si va a ser de estructura para que conami pueda vender no nada más ahorita sino en el futuro cuando salgan las fusiones vender otra vez esta estructura pero díganme ustedes en los comentarios cuáles son sus teorías acerca de esta habilidad vale y las últimas habilidades son de eventos todas dicen alrededor de 4000 puntos de vida por lo tanto todas son para el siguiente evento de los tag lo más probable es que sea para principios del siguiente mes lo raro es que hay siete habilidades pero bueno esta dice que es de npc esta me imaginaría que también es de npc ya con eso ahora sí nos quedan cinco que si es muy posible que sea para un suelo evento de los tag pues bueno familia esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento digan ustedes en los comentarios si están emocionados por todo lo que se viene yo por mi parte también esperaba otra habilidad que luego se las mencionaré en un futuro vídeo de predicciones pero bueno que la verdad es que si no está aquí básicamente la predicción no va a tener mucha fuerza pues bueno los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y solitarios del twitch por su gran apoyo les mando a todos un saludo y nos vemos en la próxima bye